Ahora, ¿qué debe tener un logotipo? Tiene que ser congruente tu logotipo. ¿Por qué? Es importante. Por poner un ejemplo, el logotipo de los Cavaliers, que es un equipo de baloncesto, viene como tal el logotipo de un balón. Pero si nos ponemos a ver, tal vez el de Chicago Bulls, no viene como tal un balón de básquet. Únicamente necesitamos que sea congruente. No es específico, tiene que llevar un balón de básquet, pero es importante que sea congruente. Ahora, tiene que ser también legible. El legible nos referimos a, supongamos que vamos a poner dos textos, uno de Google y uno de Disney. Si te das cuenta, el de Disney, la letra es un poco más gariboleada y el de Google es únicamente letra corrida, es sin ningún gariboleo. Pero si nosotros vemos en pantalla chica el logo de Disney, nosotros lo podemos ver con claridad. Igual si lo vemos con el de Google, lo podemos ver con claridad. A esto se refiere que tiene que ser legible tu logotipo o, en este caso, tu tipografía. También tiene que ser simple. Recuerda que menos es más. ¿A qué me refiero con simple? Podemos poner, por ejemplo, la manzana de Apple, que es un logotipo muy simple, pero ya está muy predeterminado. Retomamos el logotipo de Nike, que también es un logotipo muy simple, o hasta el de Chanel. Ahora, es importante que los colores los tengas muy específicos y yo te recomiendo que antes de realizar, busques una paleta de colores que vaya acorde con tu logotipo. En este caso, con Martínez Boutique, nosotros utilizamos una paleta de colores muy nude. ¿Por qué? Porque lo que queríamos transmitir era tranquilidad, era paz, era una boutique de chicas para que se sintieran como cómodas con estos colores. Y ahora, como último punto, recuerda que tu logotipo debe ser perdurable. Esto quiere decir que tu logotipo debe durar muchísimo más años que tú.